Hola, ¿cómo están? Yo espero que estén súper bien, qué gusto me da tenerlos un día más por aquí en el canal. Sean todos bienvenidos una vez más. Yo soy Nani, psicóloga de profesión, por si aún no me conocían. Y bueno, aquí somos una comunidad positiva y comprometida con el bienestar emocional. No saben cuánta felicidad me da el ver que cada día son muchísimos más que se unen y se suscriben al canal. Y bueno, si tú no lo has hecho, me encantaría también que puedas suscribirte y unirte a esta comunidad dándole clic al botoncito rojo que ven por allí abajo. Y bueno, muy muy importante que puedan activar la campanita, así te va a llegar una notificación cada vez que yo suba un nuevo video para ti. Hoy, mis lucecitas, les quiero platicar acerca del perfeccionismo. Muchas veces creemos que el ser perfeccionista, con nuestros propósitos, nos va a ayudar a conseguir más cosas, a ser mucho más exitosos. Pero este exceso de perfeccionismo puede provocar consecuencias muy negativas, que esto va a repercutir en diversas áreas de nuestra vida. Pero ser perfeccionista es del todo malo. Si quieres conocer cuál es la respuesta, también saber un poco más sobre cuál es el origen de este perfeccionismo, trae tu cafecito, trae tu tecito, un rico snack, ponte cómodo y vamos a comenzar. El perfeccionismo ha sido valorado y conceptualizado desde un punto de vista negativo. Sin embargo, desde hace años es, y bueno, sigue siendo, objetivo de estudio dentro de la psicología, debido a que es un tema muy muy complejo. Y bueno, actualmente se considera que el perfeccionismo está dividido en dos categorías. El primero de ellos tenemos lo que son las preocupaciones perfeccionistas, que esto pertenece al perfeccionismo desadaptativo. Aquí la persona muestra continuamente lo que es la frustración, tristeza o lo que es el enfado, cuando consideran que han fracasado en una situación. Se trata de un perfeccionismo ya obsesivo, donde ponen un exceso de atención en su propio desempeño. También son muy sensibles y vulnerables a la crítica o al cometer un error. Son personas que suelen tener baja autoestima también. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tienen una autoestima condicionada, es decir, que si triunfas, te valoras, y si fracasas, te desprecias. Otras características que también se encuentran en este tipo de perfeccionismo son que sienten ansiedad y estrés en la vida cotidiana. También ellos intentan controlar todo lo que les rodea, se obsesionan demasiado con las cosas, trabajan demasiado y no se toman ese tiempo para descansar. Y bueno, por otro lado, tenemos lo que es estos esfuerzos perfeccionistas, que este es un tipo de perfeccionismo donde es positivo y donde es sano. Se trata de ir hacia esa búsqueda de logros, de tener este afán por llegar a las metas planteadas, trabajar para ser muy bueno en eso que tú tanto deseas. Las personas que presentan este tipo de perfeccionismo adaptativo se caracterizan por tener establecimientos de metas altas, pero realizables. De hecho, que hay mucho trabajo arduo, pero no son tan rígidos. También muestran una tendencia al orden, a la organización, conocen sus propios límites. Y aunque ellos busquen la excelencia, esta superación personal, si no logran sus metas, ellos mantienen de igual forma esa motivación, valoran siempre sus esfuerzos y no caen en esa auto-evaluación negativa o una sensación de fracaso. Cuéntenme si están aquí porque consideran que eres perfeccionista. Y bueno, si es así, ¿en cuál de las dos categorías te sentiste identificado? Déjenme sus comentarios. ¿Cuáles son las causas que genera el ser perfeccionista? Bueno, voy a mencionarles los más comunes. Pero antes voy a pedirte que lo logres identificar. Si pudiste darte cuenta de qué tipo de perfeccionismo tienes e identificaste si es el negativo en este caso, ahora quiero que reconozcas la causa. El primero de ellos puede ser un estilo parental o maternal autoritario o también podría ser alguno de estos dos. Esto se da cuando existe un exceso de exigencia desde la infancia. Los niños en este ambiente familiar tienden a volverse muy exigentes y desarrollan una personalidad perfeccionista, ya que generalmente los progenitores castigan a menudo sus errores. Así que cuando ellos crecen adoptan esta creencia de que los errores no serán tolerados y creen que la única forma de poder conseguir ese amor, esa aprobación por parte de sus padres, por parte de esas personas significativas, es mediante la excelencia. Como segundo origen tenemos el crecer en un ambiente en el que se reciben elogios de manera continua y de una forma muy excesiva, por lo que la persona se acostumbra a estos niveles tan altos de elogio que esa autoestima llega a depender de ellas. Esta dependencia genera entonces una alta presión interna por lograr hacer cosas bien hechas para recibir esos elogios externos que me permiten mantener mi autoestima. También se puede dar por el contrario, recibir humillaciones constantes, burlas o estos desprecios desde la infancia, la cual la persona va a desarrollar una autoestima baja. Existen sentimientos de inutilidad, de fracaso y lo intentan compensar mediante un alto desempeño. Como cuarto, tenemos lo que es una baja tolerancia a la frustración. También puede influir muchísimo esto en el perfeccionismo. La tolerancia a la frustración se relaciona con la tolerancia y la aceptación de cierto nivel de perfeccionismo. Si se desarrolla una baja tolerancia a la frustración, la persona no reconoce ningún logro, no le dan méritos a sus esfuerzos y viven en un estado de ansiedad. Antes de continuar mis lucecitas, quiero decirles que lo que les voy a mencionar son algunas herramientas que pueden ayudarles a disminuir el perfeccionismo. Sin embargo, si esto te está generando muchísimo malestar en tu vida, te imposibilita vivir con plenitud, debes asistir a terapia psicológica para que puedan tratar tu caso de manera particular, puedan estudiarlo como tal y darte específicamente las herramientas para mejorar tu calidad de vida. Y bueno, continuando entonces, les comento que uno no puede dejar de ser perfeccionista de la noche a la mañana. Esto es un proceso que lleva su tiempo. El perfeccionismo suele estar tan arraigado y la mayoría de las veces es desde la infancia y arrancarlo bruscamente, esto es algo que no se va a poder. Entonces, por eso debe ser un trabajo progresivo. La primera herramienta que te doy es que empieces dando pequeños pasos. ¿Qué áreas de tu vida te está afectando más? A ver, respondan esta pregunta. ¿Será social, personal, laboral? Identificalo. Lo que puedes hacer es empezar a dar pequeños pasos. Por ejemplo, tendiendo la cama. Prueba tender la cama y que no quede así tan perfecto, deja que queden algunas arrugas. Déjalo oír y experimenta qué sucede cuando no eres perfecto o perfecta en esa situación. ¿Qué sientes? Los invito a que lo experimenten. Como segunda herramienta que te doy, siempre les hago mucho énfasis en ello porque es muy importante en trabajar la autoestima. Si tenemos una autoestima condicionada por los resultados, no podrán vivir una vida armoniosa. Aquí en el canal les había hecho hace algún tiempo un video sobre cómo incrementar la autoestima. Van a encontrar también ejercicios prácticos para que puedan realizarlo. Te voy a dejar el link por aquí arriba, así cuando tengan un chancecito puedan complementarlo con este video. Como tercera herramienta que les doy es identificar aquellos pensamientos perfeccionistas y vamos a reprogramarlos. Uno de los distorsionamientos cognitivos más presentes dentro del perfeccionismo es el sentimiento de fracaso. Busca escribirlo y tal cual así como se te pase por tu cabecita. Vas a reemplazar ese pensamiento por otro más realista, por otro más positivo, más humano. Y bueno, también les voy a dejar el link por aquí arriba de esta técnica psicológica utilizada para que puedan reprogramar esos pensamientos. Está muy bueno, se los prometo. Como cuarta herramienta que les doy es establecer fechas para cada tarea. Esto es muy importante. Para cada actividad que realices trata de establecer fechas de inicio y fechas de finalización. Comprometete contigo mismo o contigo misma en trabajar en una determinada área por el tiempo que tú hayas establecido y haz todo lo posible por no extenderte en el tiempo que tú hayas definido. Para eso puedes usar también el temporizador. Te va a ayudar mucho si no te pasas digamos que del tiempo ya establecido. Como quinta y última herramienta que les doy es implementar en tu cotidianidad el uso de las meditaciones o técnicas de respiración. Cuando te sientas frustrado, frustrada, tengas ansiedad, estés triste o cualquier sentimiento que te cause malestar te recomiendo que realices una meditación. Ya sea guiada o solamente escuchando sonidos eso te va a ayudar muchísimo a volver a la serenidad. Aquí también les había hecho un video sobre tres técnicas de respiración muy buenas que pueden usar para que al mismo tiempo de manejar lo que es la respiración también enfoques tus pensamientos hacia un estado de tranquilidad. Yo te doy las gracias enormemente por haber estado aquí por haberme acompañado un día más. Regálame un dedito arriba si te ha gustado el video y no te me vayas sin suscribirte en el botón rojo que ven por allí abajo y actives la campanita para que me sigas acompañando en cada video que con muchísimo cariño y con muchísimo amor preparo para ti. Cualquier duda que tengas o algo que quisieras añadirme basado en tu experiencia déjenme sus comentarios y ustedes saben que a mí me encanta poder leerlos. Corre a difundir lo bueno, lo positivo, comparte este video con esas personas especiales en tu vida para que juntos podamos crear un mundo mejor. Te dejo por aquí y en la cajita de información mi red social Instagram Sanando Tu Sique para que también puedan seguirme por allá y no te pierdas ningún contenido adicional en este increíble proceso de crecimiento personal. Como siempre te mando todo mi amor, un abrazo tute inmenso de oso y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Por aquí arriba, así bueno, cuando tengan un chancecito, esto pertenece al perfeccionismo desaptativo. Desad... Desaptativo. Desadaptativo. Dos mil años más tarde. Esto pertenece al perfeccionismo desadaptativo. Desadaptativo.